Una mejor manera de vivir, con el pastor Robert Costa. Oh sí, aquí está la mayor de nuestras esperanzas. Jesús dijo, San Juan 14.3, Y si me fuera y os preparara el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Una de nuestras mayores necesidades psicológicas es la esperanza. La gente desesperada se siente atrapada y hace cosas impredecibles contra ella misma o contra los demás. Se dice que uno puede vivir algunas semanas sin comida, algunos días sin agua, pero solo unos pocos momentos sin esperanza. La esperanza eleva nuestros espíritus, anima nuestros corazones, nos inspira a seguir adelante aún en los peores momentos. Y a veces, todo lo que necesitamos para mantenernos es una vislumbre de esperanza, creer que algún día las cosas van a ir mejor que hoy. Jesús le dio a sus discípulos razón suficiente para que se llenaran de esperanza. Justo antes de su crucifixión, los alentó con estas palabras, No se turbe vuestro corazón. Qué lindo mensaje para ti y para mí hoy. O sea, dicho de otro modo, no se angustien, no se llenen de ansiedad, no dejen que los abrume la preocupación o que los controle el dolor. Señor, vendré otra vez para llevarlos conmigo. Esto dice la versión popular. Jesús prometió que regresaría por los suyos. Prometió llevarlos a un lugar mejor que está preparado para nosotros. Él es quien sostiene el futuro, el que tiene la última palabra. La promesa del retorno de nuestro Salvador, Señor y Salvador, se acentúa y reitera a lo largo de las Escrituras. Por cada pasaje del Antiguo Testamento que se refiere a la primera venida, ocho se refieren a la segunda. La segunda venida de Cristo se menciona más de 1,500 veces en la Biblia. Se alude a ella en uno de cada 25 versículos en el Nuevo Testamento. La promesa del retorno de Cristo nos da una firme esperanza en tiempos de incertidumbre. Las Escrituras, amigos, nos aseguran que la historia terminará con la gloriosa aparición de Jesucristo, no con una guerra nuclear, biológica o química. Nuestro futuro no depende del hongo de una nube de humo y de polvo, sino de la que formen Jesucristo y sus huestes de gloria al acercarse a la tierra. Le he confiado a las palabras de Tito 2.13, 2.13 aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La esperanza bendita puede sostenernos con la mirada fija en lo alto, aun cuando nos asalte la tragedia, la enfermedad, la devastación, el desastre, la muerte, el desaliento o la depresión. La bendita esperanza nos eleva de lo que es a lo que será. Enfoca nuestros ojos en las glorias del cielo antes que las dificultades de la tierra. El regreso de nuestro Señor siembra la semilla de la fe en nuestros corazones. Así que aférrate de la esperanza, aliméntate de ella, atesórala. Permite que tu corazón se eleve con la realidad de esta certeza. Sea lo que fuere que hoy tenga que afrontar, me aguarda el brillante futuro que mi amado Salvador ha planeado para mí. Y es así que es una mejor manera de vivir.